Martino, entonces, ya que habló de fútbol, la renuncia. Me dolió, me dolió porque es un buen profesional, una persona seria, le tenía mucho respeto, tuvo resultados deportivos impresionantes, el porcentaje de éxito que tuvo en los partidos ganados fue tremendo. Bueno, al fútbol pasa estas cosas de perder dos finales por penales, pero es parte también del maltrato que provoca la desorganización que hay en el fútbol argentino, eso hay que enderezarlo.